hola chicos bienvenidos a dibuja fácil hoy en este vídeo te voy a enseñar a dibujar a pikachu vamos a comenzar con la zona inferior de su cuerpo que tiene esta forma una forma muy similar por ejemplo a las peras que son esas frutas tiene como esas dos circulitos en los extremos que tiene abajo en los extremos que que se pueden ver tanto a izquierda como a derecha y ahora trabajamos en base a su cabeza si se dan cuenta hice alguna especie de como montañita al lado izquierdo que representa su pómulo mientras que ahora estamos añadiendo principalmente de su oreja hacemos esa línea ahora vamos a agregarle uno de los ojos por ahí muy bien un circulito más pequeño en el centro aquí estamos haciendo el otro ojo el otro circulito adentro y vamos a hacer ahora su boca que tiene esa forma hay muy alargada hacia abajo aquí marcamos lo que tiene obviamente en sus mejillas o pómulos casi esos circulitos que son muy característicos de pikachu trabajamos su brazo con esos deditos muy pequeños por ahí que son muy gorditos aquí estamos añadiendo le una de las patitas también por aquí la otra hacemos los deditos ahora vamos a agregarle el otro brazo ahí los deditos también ya tendríamos casi listo nuestro dibujo base para poder aplicar después el tiralíneas simplemente nos faltan cosas como por ejemplo esta oreja vamos añadiendo ahí su detalle y aquí estamos trabajando principalmente su su cola que tiene esa forma de de rayos no es verdad por ahí hacemos estas líneas más pequeñas abajo podemos ir viendo que nos vaya quedando más o menos bien nuestro dibujo recuerden que si cometemos algún error hay que corregirlo en este momento porque después cuando empecemos a aplicar el tiralíneas va a costar muchísimo más así que hay que tener cuidado por ahí ya estaríamos prácticamente listos para comenzar a añadir el tiralíneas cuando ustedes vean que el dibujo está más o menos bien hecho toman el plumón el marcador o el lápiz que estima inconveniente yo siempre les voy a recomendar un tiralíneas es muy útil para este caso y empiezan simplemente a remarcar todo todo lo que ya hicimos previamente tengan especial cuidado con áreas circulares que a veces cuesta por ejemplo ahora lo que estoy haciendo en sus ojos remarcamos esos circulitos más pequeños porque después obviamente tienen que demostrar que es pikachu y que se parece la imagen que estamos haciendo de referencia entonces tenemos que ser bastante fieles a la imagen que estamos haciendo entonces vamos a hacer sus patitas por ahí muy bien la oreja hacemos estas líneas ya nos va quedando bastante parecido a pikachu por ahí vamos a unir esta parte de abajo y vamos a comenzar a rellenar sus ojitos y esos espacios en blanco que dejamos los vamos a dejar obviamente como brillos o destellos de luz le van a dar muchísima más vida a nuestro personaje y estamos llenando de de negro el extremo de de sus orejas ok remarcamos algunas partes más y como pueden ver finalmente nos queda así nuestro pikachu nuestro pikachu kawaii y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo vídeos no duden en seguirme en facebook en twitter e instagram aquí tienen el link al vídeo anterior y nos vemos mañana chao